Infórmate, Mijin. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, de Eli Huaminga y Tami Rivera, cachudas y dolidas. Después de la polémica tanto de la infidelidad de Kiki Haffa hacia Tami, y de la separación de Eli Huaminga y John Valverde, se unieron las que quedaron solteras, y ahora son conocidas como las más cachudas y dolidas. Nada, oficialmente soy cachuda. Ellos olips se acaban. ¿Sabes qué es lo peor? Sabía que esto iba a suceder, y me permití emocionarme de todos modos. Cuando tienes novio, pero es el Kiki Haffa. Pasó un tema de infidelidad de alguien que no supo esconder bien las pruebas de... Jamás pensaremos que John también resultaría ser así, según Eli fue infiel hasta que ya no pudo ocultar más las pruebas de su supuesta infidelidad. ¿Piensas regresar con Kiki? Ya me cortó. Tami a pesar de que ya sabía desde hace mucho que Kiki le estaba siendo infiel, jamás dijo nada, prefirió quedarse callada para que la gente no hablara, y después de esta pregunta entendemos que aún sigue queriendo mucho a Kiki, por lo que ella le perdonaría y regresaría con él. Sí, hay unos problemitas. Yo también tengo otro triste. No sé, escuché en redes que se hacen problemas con la Tami, es verdad. ¡Escuché nomás! Tenemos, hay uno que otro problemita, pero... ¡Voy por ti, Tami! ¿De que terminaste con la Tami? Ah, sí estamos con uno que otro problemita. Ay, ¿será que le gustan las mujeres? Ella es muy hermosa y debería valorarse más, por ningún motivo debería perdonar una infidelidad ya que hay miles de chicos que estarían felices de ser su pareja. ¿Piensas regresar? Mejor tomo. ¿Qué sienten al ser cachudos? Eli prefiere no responder, pero ya tenemos en claro lo que siente, ya que hasta una canción sacó para dedicarle a su ex. Sé que no me merezco el dolor que me causabas. Nunca una piedra teniendo un diamante. Caballero, señores, solo es un farsante. O sea, ya se sabe cachuda los cuatro vientos, así. Tami tuvo valor de responder y ella sí acepta que sí es cachuda, pero a la final ella no perdió nada. El que perdió a una mujer hermosa y trabajador es Quique. El celular se jodió. ¿Cuánto te queda? Me queda un por ciento. Mi luz sale solo para decirte lo mucho que lo siento. Vengo, no tengo un nariz, no solo es perdiendo el tiempo. Con eso, el que me vean feliz, no, no es cierto. ¿Quién te ha buscado en este tipo? ¿Qué va a buscarme? No tiene cara ese man. Quique Hat no la ha buscado, pero se ve que la extraña ya que le manda indirectas. Pobre pues ahora le toca verla de lejitos. Toda, y me olvidé de decirles que ya habíamos terminado. Todo me recuerda a ella, todo me recuerda a ella. Qué huevado. ¿Será que algún día me caso? Realmente al ritmo que va, no habrá nadie quien la aguante, ninguna relación le dura y pues debe aprender a respetar a una mujer. Ellie, ¿serías amiga del cacho? No. Ellie es una mujer toda empoderada como para caer tan bajo y ser amiga del cacho. Tammy. Tammy Rivera, aún está muy confundida, pero ella jamás ha tenido rencor a nadie, mucho menos tiene enemigas, así que prefiere tomarse el shot. Eso quiere decir que si seré amiga del cacho, y como sabemos la moza de Quique también tiene candadito azul, capaz se hacen una colaboración solo para darle pique al infiel de su ex. Ya saben dónde, así que vayan a suscribirse, les trae este fin de semana enviando contenido, súper activa, hablando con ustedes, así que nos vemos por allá. Y porque compartimos. Y ahora solteras. Y ahora solteras. ¿Qué tal era sucede? Ellie, Waminga y Tammy Rivera, más conocidas como las más cachudas y dolidas, ahora estarán juntas para crear contenido, quedaron solteras y felices, pero para ellas realmente es un alivio ya que, así continúan trabajando en sus proyectos y siendo felices. Se vienen nuevas colaboraciones pendientes. Se vienen colaboraciones. Felices de que están solas, solteras y lo mejor es que ellas siguen facturando, muy bien pensado. Y facturando. Y facturando. Salud. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.